Enfocar, disparar y en el Instagram poner el filtro perfecto Escribir muy bonita la descripción y compartir Llevo ya 7 likes, yo 2000 Pero como? Siempre enseña sus conchas Sabes que eso no es así Ya lo estás volviendo a hacer Tengo que escribir un tweet Yo retuitearlo Ser tendente a conseguir que mi cuenta tenga el TIC Mis bonitas comprar para luego utilizar una distinta cada día Descargar e instalar una nueva aplicación Desde Afterstore Este juego es lo mejor Chatear Por un grupo de WhatsApp Es genial Estoy enganchada Y yo no Y no dejo de mirar No nos debo Un momento chicas Erick ha leído mis mensajes y no ha contestado Ya te estoy meñando con otro No será ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tengo ya 4G y a toda velocidad voy navegando por la vida Yo no puedo parar de mirarlo, siempre estoy con él No me aburro jamás y no puedo imaginar Vivir sin conexión Y sin darle a like A esta canción Puedes comentar Al terminar Luego pulsar En suscribirse A este gran canal ¡Chicas! ¡Selphie! 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 O